Ah, no, ese es parte del paso número dos. El paso número tres, ni siquiera lo he dicho. Ah, y entonces, ¿cómo quieres que lo sepamos? Ok, lo voy a intentar otra vez. El paso número tres es retar a las chicas de Date para que apadrinen a su enmascarado. Y así, la derrota del enmascarado será la derrota definitiva de Date. ¡Sí! Ya va, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si perdemos? Ana Karina, ¿tú quieres ir conmigo a la fiesta de Ramel? Sí, Luciano. ¿Por qué? ¿Hay algo de malo en eso? Bueno, algo malo, no. Además, no te estés imaginando nada raro, Luciano. Nosotros vamos a ir juntos a esa fiesta solo por trabajo. ¿Solo por trabajo? ¿Cómo que por trabajo, Ana Karina? Ay, Luciano, estás como lento. Nosotros vamos a ir a esa fiesta representando a la compañía de Luana. Ah, ok. Además, me ayudas a hacer los contactos que necesitamos, ya que a Luana últimamente no le gustan hacer esas cosas. Ah, bueno. Bueno, pero hay un problemita con Jessy. ¿Y cuál es el problema con la asistente esa? Bueno, Ana Karina, que ya yo había cuadrado con ella para ir juntos a la fiesta de Ramel. No, Lucho, si ese es el único problema, no te preocupes. Yo hablo con ella. Bueno, si tú lo dices. Jessy me está quitando mucho terreno. Primero con Giovanna y ahora con Luciano. Pero si esa niña cree que va a ocupar mi lugar, está muy equivocada. Son siete compases entonces, ¿ok? ¿Estamos claros? Bueno, hagan la tarea y nos vemos mañana. Cuídense, muchachos. Luismi, no me digas que ya te ibas. Muchacha, ¿y cómo me voy a ir después de esta visita tan agradable? Y si ya se iba, pues creo que no va a poder. Ay, ¿eso por qué? ¿Necesitan algo? No, al contrario. Fíjate que te traemos una sorpresita que te va a encantar. Ah, bueno, de ser así me van diciendo de una vez de qué se trata esa sorpresa. No, pero claro. Lo que pasa es que nosotras sabemos que tú estás full con lo de la competencia de canto entre Víctor y Gustavo. Y nos imaginamos que debes tener un trabajón horrible, ¿no? Bueno, sí, sí. Es bastante trabajo, pero lo hago encantado. Encantadísimo. Bueno, tu sufrimiento va a terminar porque la sorpresa es que mis princesitas te van a ayudar. ¿A ayudarme a qué? Nos ofrecimos ayudarlo con los preparativos. ¿Qué te parece? Viste que son bellísimas, igual que su tía. Sí, sí, pero no creo que sea necesario. Además, yo puedo hacerlo solo. Ay, ¿será que no quiere nuestra ayuda? No, Claudita, no se trata de eso, sino que, bueno, ustedes deben estar muy ocupadas con sus estudios y yo, la verdad, no quiero que se distraigan en otras cosas. Eso es todo. Ay, bueno, disculpe, profesor, pero nosotras somos excelentes alumnas y nos sobra el tiempo para trabajar con usted. Ajá. Además, nosotras ya hablamos con Magali y está de acuerdo con todo. Magali, pero... Listo, viste que todo está perfectamente arreglado. Aquí tienes a tus nuevas asistentes, ¿qué tal? Ay, Gabi, ¿tú estás segura que Gabriel te dijo para verse aquí en la ola? Ay, sí, porque yo todavía no lo he visto. ¿Y a qué hora cuadraron? No, es que llegué un poquito temprano, pero no hace falta que me acompañen más. ¿Oyeron? Estoy aquí y llegué bien. Ay, por favor, Gabi, pero si nosotras no vinimos a eso. Ah, no. No. ¿Yo? Yo vine a comerme mi meriendita a esta hora. Mmm, ¿y ustedes dos? Ay, bueno, mire, es que Bane anda de un... De un generosísimo que dijo que nos iba a brindar la merienda. ¿Verdad, Bane? ¿Qué? Ah, sí, 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 es eso. Bueno, entonces yo espero en la barra. Nosotras también. Pensándolo mejor. Me siento en una mesa. Bueno, nosotras te acompañamos hasta que llegue Gabriel. Hola, muchachas. Hola, Malfe. Hola. Bueno, quería felicitarlas otra vez por el prevento. Todo el plan salió buenísimo. No hace falta. Mis planes siempre salen perfectos. Eh, disculpa, María Gabriela, pero ese plan lo hizo Arán. Pero fue ejecutado por el equipo de producción de Date, es decir, nosotras. Sí, y yo fui la que les dije lo que querían hacer las modelos. Si no, no hubiésemos podido salvar los 15 años de Rosemary. 15 años que van a ser maravillosos porque lo estoy organizando yo. Y lo mejor de todo va a ser la comida porque la va a llevar la ola. Pero para mí lo mejor va a ser cuando yo llegue del brazo de mi novio Gabriel. Sí, te felicito, pero más impactante va a ser cuando yo llegue de la mano de Arán. ¿Disculpa? ¿Cómo que tú vas a ir a mi fiesta con Arán? ¿Cómo que tú vas a ir a mi fiesta con Arán? ¿Cómo que tú vas a ir a mi fiesta con Arán?